Nos vamos al área municipal de discapacidad. Desde allí detallaron las distintas actividades que vienen desarrollando durante este año 2018 y recordaron la importancia de realizar un censo para registrar las personas con discapacidad y sus necesidades. El trabajo con instituciones, el trabajo con grupos, con jóvenes y con otras áreas del municipio porque es la forma de poder sostener la tarea acompañándonos, los recursos no sobran en general en ninguna institución por lo tanto en la medida que vamos ambicionando objetivos de trabajo nos vemos en la necesidad de articular acciones con otras áreas, con otras instituciones y así es que vamos avanzando y se sostiene a lo largo del año se sostienen actividades y propuestas y algunas actividades pasan a ser un derecho, por ejemplo las actividades recreativas, los jóvenes si no hay matinelas reclaman porque son sus espacios de recreación que les hace bien a su vida y así sucesivamente en otras actividades como por ejemplo el transporte institucional se sigue brindando el servicio de transporte institucional, se incorporó camioneta nueva y por qué esto, porque en realidad la finalidad del registro es primero siempre fue tener datos actualizados, dado que no hay un censo la provincia no ha generado un censo desde el área pertinente para que sepamos cuántas personas con discapacidad hay, qué tipo de discapacidad en qué condiciones de educación, trabajo, vivienda, etc. entonces el registro lo que va a permitir es esto y lo que ya está permitiendo es con esa información empezar a hacer algunas hipótesis y proyectos en función de las necesidades que se pueden interpretar, refiere, refleja esta información también vamos a hacer un GPS de lo que es el área de discapacidad de la ciudad que se pueda entrar a internet y cualquier persona quiere saber quiénes y qué hacen en discapacidad en Comodoro Rivadavia se puede ver todas las áreas, no sólo del municipio sino instituciones gubernamentales, no gubernamentales de nivel provincial, nacional, municipal que se pueda ver a dónde recurrir los datos y después va a haber una parte en donde vamos a tratar de que todo el mundo refleje desde cada institución qué es lo que hace la tarea concreta, la acción